Creo que yo tengo muchos años en este programa, entonces a mí no me pueden sorprender. El día lunes yo vi que el equipo estaba reunido y usualmente sabes que soy una de las personas que influye mucho en cualquier decisión que puede tomar el equipo rojo. Sin embargo ese día me tuvieron como que al margen de la situación, junto con Eric. Yo sabía lo que estaban prácticamente conversando, pero lo que a mí me molestó fue que no vengan a decirme, vamos a hacer esa estrategia. Era una cuestión personal, según tú. Como era Eric, no me lo dijeron. Yo creo que a diferencia de muchos, tengo la camiseta del equipo bien puesta. Entonces vaya con la camiseta Michelle Perroque Lecorte porque tenemos que ir a la competencia. Ya no mucho. Ya no. No, o sea, si soy rojo o verde, da igual. Si soy rojo o verde, da igual. Michelle, hablaste que ya no te importa la camiseta. ¿A qué te refieres con eso? Lo que pasa es que a mí me importaba y yo era súper camiseta. Pero al ver toda esa situación, que no me toman en cuenta para algunas decisiones o algunas consultas o algo. Bueno, ¿para qué voy a tener camiseta? Todo esto viene a raíz de que Mario Ribarren no te informó lo que iban a hacer en la eliminación. Pero bueno, es su forma. Yo tengo mucho tiempo en eso y ya no soy para esas vainas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Michelle Zoyfer? ¿Va a seguir siendo camiseta del equipo rojo o de repente la podemos ver en el equipo verde? Me da igual ahora. Me da igual ahora, porque siempre he sido de un solo equipo, siempre. Pero bueno, ¿de qué me sirve, no? Muy bien. Michelle Zoyfer. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con los comentarios que acabamos de escuchar? A tu equipo, a alguien en particular, personas que están dentro de tu equipo o a todo el equipo en general. Para empezar pido disculpas por el peinado que tenía en ese momento. Era parte de la competencia, entonces... ¿Por qué no pedías disculpas hoy día también? Hoy día sí me he peinado, Chuchu. Ah, perdón. Así es el look. Bueno, regresando al tema. Sí, efectivamente en ese momento tenía tanta pena, tanta impotencia. No sé, hubo muchos sentimientos encontrados porque dije, tanto tiempo en un equipo y realmente no sentí que hubo esa confianza, ¿no? Esa unión, como para decirme las cosas. Yo entiendo perfectamente que Eric no estaba en sus condiciones como para llegar a una final. Creo que es por eso que siempre sentenciamos a alguien. Y lo repito y lo digo. No estás preparado para una final, por eso te sentenciamos. Y él lo sabía. Él sabía que de repente aquí habían otras personas que podían rendir un poco más en una final. Ahora, ¿tú te sentiste excluida en esta reunión en la que todo el equipo decidió votar de esa forma? Ahora, la pregunta es, ¿quién? ¿Quién te pudo haber excluido de esta reunión? ¿Fue Mario, el capitán? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una estrategia por equipo, siempre la conversamos. Entonces, en ese momento yo me imagino que no me tomaron en cuenta porque pensaron que no iba a estar de acuerdo. O de repente porque iba a salir en defensa de Eric. Pero que quede claro que yo soy una persona realista, soy una persona justa y siempre veo lo mejor para mi equipo. No necesariamente por voy a hacerme la ciega o por el amor que le tengo a Eric. Yo sé que hasta dónde él puede dar. Y me hubiese encantado sí que llegue a una final. Pero ahora, si te hubiesen llamado entonces para esta reunión, ¿tú hubieses estado de acuerdo o no? Claro que hubiese estado de acuerdo porque eso ya lo había conversado con Eric antes. Entonces, eso fue, ¿no? De repente, pero... Ahora, perdón que te corte, Michelle, pero estamos mencionando y hablando hace rato de esta reunión que hubo y que el capitán... Este, y que te excluyeron de alguna manera. Este, ahora, ¿por qué excluiste entonces a Michelle Zoyfer de esta reunión de la que tanto se habla? Excluí a Michelle Zoyfer de la reunión porque la reunión nunca existió. Ah, no hubo reunión. No hubo ningún tipo de reunión. El día viernes acabó el programa con Eric y no recuerdo, y con Melissa creo adelante, ¿cierto? Entonces, nos paramos arriba y dijimos, ya chicos, ¿qué hacemos? Y ustedes, uy, Renzo, mandaron a acabar el programa. Dijeron, se acabó, esto lo vemos el lunes. Chao, chao, cuídense, nos vemos. Llegamos el lunes, entramos al programa y dijimos, uy, verdad, la eliminación. Ya, chicos, ¿qué hacemos? Ahí decidimos que íbamos a salvar a Melissa. Entraron Michelle y Eric al set, porque Michelle y Eric siempre entran con el programa exacto. Siempre, Michelle, tú lo sabes. Subió a Michelle, donde estábamos todos, y le dije, Michelle, hemos decidido salvar a Melissa. Y me dijo, le dije, ¿estás de acuerdo? Y me dijo, yo tengo mi forma de pensar, pero respeto a lo de ustedes. Me acerqué abajo, hablé con Eric y le dije a Eric, que hemos decidido salvar a Melissa. Me dijo, chicos, si su decisión yo la respeto, hagan lo mejor para el equipo. Subimos y se hizo lo que habíamos quedado. Entonces, no hubo ninguna reunión por lo que nos cuenta. Sin embargo, Michelle sostiene que ha sido una reunión. La pregunta es, entonces, Michelle, ¿a quién le tengo que creer? Yo estoy loca. No sé, yo te pregunto, entonces, ¿a quién le creo? A ver, tampoco es que hacemos toda una invitación, pues, ¿no? De hecho, ¿qué hacemos? O sea, yo le llamo reunión cuando todos estamos de acuerdo en una decisión. A ese momento, entonces, en el que se juntaron ahí arriba. Sí, fue así. Creo que no recuerdas, Mario. El día que no tuvimos la oportunidad de hacer la sentencia, si lo pasamos para el día lunes, sí se juntaron ahí. Ese viernes. Yo soy vieja en eso. Entonces, yo vi la situación y le dije a Eric, Eric, a mí parecer, para evitar que a una mujer le envíen al equipo verde, van a tratar de salvar a la mujer del verde para que una persona del rojo vaya eliminado. Porque es lo más lógico, ya que el jefe nos ha hecho tantas cosas como esas, que no nos sorprendería que lo vuelva a hacer. Entonces, fue por eso que yo le dije a Eric, ok, veamos qué pasa el lunes. Todo el fin de semana, Eric me dijo, sí, efectivamente, creo que puedo ser yo el eliminado. Y estuvimos bromeando incluso él y yo con eso. Bueno, ya que yo no voy a ir y todo. Entonces, ya lo sabíamos nosotros. Pero lo que no me gustó fue que en ese momento recién, Mario, porque yo se lo dije, díselo a Eric. Fue cuando él bajó y se lo dijo a Eric. Ok, ahora... Eso es lo que no me gustó, nada más. Eso, ok. Ahora, en ese momento, luego todo lo que sucedió de esa eliminación, tú mencionaste, claro, tú mencionaste también que no te sentías contenta con el color rojo por todo lo que había sucedido y que te gustaría tener la camiseta del equipo verde. Hoy por hoy, ¿sostienes todavía esa manera de pensar? Mira, te voy a decir una cosa. A mí el equipo verde no me gusta para nada. Con todo respeto, yo no tengo corazón verde ni en broma. Mi corazón es rojo. Pero si, obviamente, tú sientes en algún momento que te sientes así de incómodo y de repente que por más tiempo que tengas o por más estrategia que haya se perdió el encanto, se perdió la magia, eso del equipo, la unión, entonces da igual, ¿no? Si estar aquí o allá porque ya no hay camiseta. Muy bien. Mario, ¿tú piensas que se perdió la magia en el equipo rojo? No es eso, Michelle. Tú sabes que a la final solo llegan los mejores. Es más, creo que hasta uno más del equipo se tiene que ir. Tú sabes que Eric no está apto para competir en una final. Tú lo sabes. Insisto que no hubo ninguna reunión. Cuando estábamos parados en el R. Y dijimos, ya, ¿qué hacemos? No sé, Eric o Melissa, elijan. Y se acabó el programa. Nos fuimos el día lunes. Igual, parados ahí, decidimos voltar por Melissa y se le informó. Lo que no me gustó a mí, ni a ninguno de los compañeros, creo que de ambos equipos, pero yo hablo por los del equipo rojo, fue que tú dijiste como que todos los votos eran falsos y que el único voto sincero era el tuyo. Tienes a entender como que yo había manipulado a todos para que voten por Melissa y no por Eric. Te invito a preguntarles uno por uno si yo los obligué a votar por alguien o si ellos por voluntad propia también quisieron votar por Melissa. A ver, bueno, pues preguntémosle entonces, ¿te parece, Michelle? ¿Qué voy a responder a eso? Mira, yo dije que todos los votos eran falsos porque efectivamente si tú ves uno de tu equipo delante, ¿a quién quisieras salvar? Al de tu equipo. Pero es por un tema de estrategia que no salvaron al de tu equipo, ¿verdad? Entonces, ¿están siendo sinceros? No están siendo sinceros porque no quisieran que se quede un verde, quisieran que se quede un rojo. Ese fue el punto de vista que yo di a entender. Para los que no la captaron, bueno, ahora la estoy explicando, pero realmente no quiero poner a mi equipo en un momento incómodo porque hoy estamos bien. Entonces, si yo en algún momento dije que quería pasar al equipo verde porque no me sentía cómoda de mi equipo, fue porque, no porque yo quería ser del equipo verde, sino porque ya no hay, da igual, porque ya no hay camiseta, ya no es que tú luchas por salvar al de tu equipo, sino salvas al del otro para que tu equipo gane. Algo así, ¿me entiendes? Eso fue lo que yo quise decir. Y se hace así hoy, ahora. Entonces, yo tengo en cuenta, Mario, yo sé que no todos pueden llegar a una final, yo lo sé, pero creo que todos están aquí para lograr eso. Y por más que yo haya sentenciado, de repente ahora Melissa, diciéndole que no tiene las condiciones hoy para que llegue a una final, no quiere decir que no las tenga en un futuro. Muy bien. Esto, Paloma, hubo esta votación de la que se habló, hubo esta reunión, porque acá tengo yo dos versiones. Michelle, ok, no dice que se juntaron a una casa, ni mucho menos, pero hubo una pequeña reunioncita acá que se juntó el grupo y Mario de Rebarán dijo que no, que en ese momento simplemente se decidió. Él los incitó a cada uno de ustedes a votar a favor de, o simplemente cada uno tomó una decisión. No, escucha, no hubo una reunión, pero, en parte, yo entiendo a Michelle, porque después de lo que pasó, yo fui a mi casa y me puse en lugar de Eric. ¿De Eric? De Eric. Y yo creo que Eric sí ha luchado con el equipo rojo y sí ha mejorado un montón, y si yo fuera Eric, tampoco me hubiera gustado que ninguno de mi equipo estuviera atrás mío. ¿Eric sabía que iban a votar por él? No, Eric no sabía de nada. Eso es lo que le mostró a Michelle, entonces. Eso es lo que le mostró a Michelle. Pero, a la vez, como equipo rojo, nosotros sabemos que, de repente, Eric no está preparado para la final. Pero, si yo fuera Eric, yo creo que yo también me hubiera molestado y por eso yo entiendo a Michelle, porque él se siente frustrado, porque nadie se ha parado detrás de él, pero, a la vez, fue una estrategia, pero, obviamente, a él no le iba a gustar, obviamente. A ver, Michelle quería hacer una pregunta con respecto a eso. El tema no es quién se paró detrás, el tema es quién se acercó a decirle. Eso. No, entonces, ¿por qué dices tú que no hablaste por el equipo cuando ahora está diciendo que tú? Pero yo me refiero al equipo. Pero, Michelle... Si supuestamente no hubo una reunión, como tú dices, ¿cómo tú hablas con Eric en nombre del equipo si no hubo reunión? Michelle, ¿sabe por qué nadie habló con Eric? Porque en ese momento entró alguien de producción y dijo, nadie se acerca a los demás, nadie viene a los demás, la votación será exacta. Eso fue. Nadie se acerca a ninguno, ni de Eric, ni de Melissa, ni con el besito. Yo quiero la votación directa, sin hablar. Por eso no tuvimos el tiempo de hablar con Eric. Pero dice Mario Iribarro en que él se habló. Comenzó el programa, tú y Eric no estaban, Michelle, porque nunca están al inicio del programa. Nos juntamos ahí arriba, me dijeron, votación. Ya, chicos, ¿qué hacemos? Melissa o Eric, si se queda Eric, se va a ir a dar el rojo para el verde. Ya, Liz, entonces vamos a Melissa. Perfecto. Llegaste tú y te lo dije, bajé y se lo dije a Eric, Eric, por si acaso vamos a hablar a Melissa. Y así fue. Bueno, creo que esto todavía lo tienen que aclarar entre ustedes mientras van decidiendo o en todo caso solucionando ese temita que creo que ya está resuelto.